Me sorprendería mucho que lo ganase de la misma forma. Creo que Nuae y Pogacar han tenido que ajustar ciertas cosas para que este año la película sea diferente y también porque creo que hay cierto cambio en cómo puede afrontar Jumbo Bisma y el propio Jonas Vingegaard este año el tour. Creo que no llevar a Roklitz va a dejar más responsabilidad en Jonas Vingegaard y facilita la labor del UAE y facilita la labor de Pogacar. Hasta este año podíamos tener dudas con si el líder era uno u otro, con si Vingegaard iba a estar por encima de Roklitz, si iba a trabajar Roklitz para Vingegaard. Si esta temporada Vingegaard aparece como líder único en el tour de Francia, en el tú a tú con Pogacar en igualdad de condiciones la película se le complica.